Hace un ratito me desperté, son las 8 de la mañana Hay que estar en el lobby a las 8 Me estoy tocando acá Y no aparece el ascensor Venga Hoy hay un evento De repente pasó todo esto Hay un evento en el YouTube Space De acá de Los Ángeles Estoy muy emocionada, o sea, el YouTube Space de Los Ángeles Es como el espacio de YouTube Pero el número uno Es increíble porque acá hace como 30 grados O sea, estoy en Argentina En Argentina hace super frío, un pleno invierno Y acá vengo y hace como 30 grados, estoy feliz Aparte es seco YouTube Space Viene que ese es el lugar de YouTube con los estudios de grabación Más grandes Más grandes E increíbles que tiene Tengo que buscar mi nombre Ahí está Estaba de cerca Tengo que buscar mi nombre, no lo veía Nos estábamos muriendo de hambre Y miren cómo los reciben Miren esto No Dios Dice conchita 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 en México es una concha de mar Pero en México el pan dulce hay un pan dulce extrema Conchita Que tiene así lo mismo azúcar arriba Ay, qué conchita en Argentina es Ya sé Es muy de todo Mira esto Pero me muero, hay de todo Estamos yendo a conocer las instalaciones del YouTube Space Y me estoy por morir Mira la gente Hola Mira somos la vacina de colores Ay sí, qué lindo Me encanta cuando nos encontramos Me encanta encontrarnos con estas pelotitas hermosas Miren quién está acá, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, boluda? Ay, miren la que me encontré en todas las películas Decía que contar Que voy a estar acá hasta el 2 de julio Porque me trajeron acá a Los Ángeles Y no conozco Y me moría por conocer Y me voy a quedar sola Totalmente sola En un hostel Oye, ¿por qué están solas? Porque No sabía O sea, como pregunté Y todavía nadie sabía si se quedaba Y ahora me acaban de decir unos amigos Que se quedan Y como Ya no vas a estar sola No, ya me voy mañana Los ninis Los ninis se quedan Eso es de envidia Sí Miren esta grúa Y las personas que trabajan aquí en la caja de tech Es mejor responder a esas cosas que yo Así que Fíjate Te introduzco Miren todas las cosas que tienen para grabar O sea, todas Todas las herramientas Y cosas gigantes Pantallas Cámaras Luces Pero no para nosotros Porque no vivimos acá Es como que lo venimos a ver Pero Lo miramos nada más Conocelo Me voy a ir a vivir a Los Ángeles Porque Nada más para entrar Es que ¿Sabes la cosa que puedes grabar acá? Sí Miren lo gigante que es este lugar Es impresionante Los creadores de acá Tienen posibilidad de hacer lo que quieran Si no lo hacen Es porque son unos ¡Hijos de re mil! O sea, yo creo en un puertito De su tamaño Esto es como tres veces No, no, no Los creadores de Estados Unidos Tienen la posibilidad de hacer Lo que sea O sea Ojalá que alguna vez llegue a Argentina Ojalá, ojalá, ojalá Es usado para grabar Sonido También puede ser usado Como un puerto de voz Tiene una gran acústica Es suficiente Tiene una banda completa Que vayan a grabar Todos pueden venir Voy a grabar Así que Siempre tienes tres Y no tienes que grabar Entre ellos El último lugar que les voy a mostrar Antes de que el turno esté terminada Es la sala de producción En cada live stream que tenemos Hay un helicóptero Guas Acá hay de todo De todo ¡A mí lo llamo la persona! ¡Los llamo! ¡Los llamo! ¡Los llamo! ¡Los llamo! Lo que me llama mucho la atención De acá Es que los baños son compartidos Cuando entré Había un chico allá Y... ¡Hombre y mujer! ¡Hombre y mujer! Es... Y de repente Y es como que todos tienen como El doble ahí Que pueden entrar ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué onda mi Ryan? ¿Qué onda mi Argentina favorita? ¡Qué linda! Saben que me encanta vernos de verdad Es épico, nos vemos cada mil años Cada vez que nos vemos es especial Me encanta, de verdad es super especial Acá México, Perú, hay de todo Eso lo dice en la cámara pero me pega después ¡Mentira! Dayana y yo somos muy buenos amigos y los queremos mucho ¡Mucho! Y vos rafagas Se nota que no me querés Miren con qué hermosa que estoy ¿Sigo yo? ¿Estás hablando de Dios? Miren con qué hermosa Con qué hermosa que estoy Con la hermosa de Dios No me dio nada Soy muy negro ya Soy muy negro Estoy enamorado de dos mujeres Dos mujeres Un camino Un camino Era de una novela mexicana pero era super típica porque la mujer cantaba Dos mujeres Un camino ¿Verdad? Sí, sí, sí Me estás auscaldando Ahora, ahora, ahora Ahora una descubia Argentina Chac, 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 chac Acá estamos frente a la mesa de póker Estamos jugando un póker face ¿Qué onda esto, ey? ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Qué haces sentados acá? Alabando a una caja Está todo muy raro, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Enseñamos? Estamos tratando de conquistar el mundo planeando todo Palabras de cariño y amor ¿Para quién? Para mí, para mis seguidores para la gente que nos está viendo Es que es muy diferente para ti que para tus seguidores Acabas de decir algo que no me gustó Así que vamos a pasar al siguiente ¡Noooo! Los Dayaners, así se llaman, ¿no? ¿Él se parece a Werever? ¡Noooo! ¡Noooo! Hasta me emocioné, tantos mexicanos y te juntas con Werever, por favor Werever, un beso te queremos ¡Noooo! ¡Noooo! Te extrañabas, ¿no? Esta, esta, lo que pasó ¡Qué mal! Tenemos que estar ahí ahorita juntos, bebé ¡Sí! Vinimos a comer Probando tacos mexicanos en Los Ángeles ¡Wow! Pero serán buenos de verdad acá Pues yo creo que Huelen igual, ¿eh? Son tacos mexicanos 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 6 Hablan en español solo más Es lo mejor Lo mejor, lo mejor Aus приipebre Los Ángeles Co-s